I don't want a lot of Christmas, there is just one thing I need No de que no te haga falta na', aparentemente na', y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar No de que no te haga falta na' Muerte para aquí, muerte para allá No de que no te haga falta na', y si te llevo rosas No tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Cause I'm out in the stars tonight So it's me a green blue fire, set the night light Whatever you say I follow I'm begging for you to take my hand like my man I'm about to raise the rules Come on, get out and move Bring, 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 bring Bring, 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 bring Buy, bring, 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 bring You're not going to die, you're out You're not going to die You take a panorama You're not going to die You're not going to die This is F.A., not C.L.O.O.T. I don't even know what that's about Watch your mouth Baby got an ego twice the size Sometimes I'm not going to die Only when I see There's no way to die y 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